En otoño los árboles pierden sus hojas. Las hojas caen al suelo y forman una capa vegetal. Entre las hojas secas viven muchos animales, hormigas, escarabajos, lombrices, ratones, etc. Estos animales se alimentan de los restos vegetales que caen al suelo. Hojas, húmedas, frutos, cortezas y ramas. Junto a estos animalitos están los hongos y las bacterias que con la humedad del suelo descomponen los restos vegetales. Las hojas se transforman de este modo en sustancias útiles. Para las plantas estos abonos son absorbidos por las raíces y sirven para que el árbol siga creciendo. De esta forma las hojas van a servir para que puedan vivir en el bosque insectos y lombrices y para que puedan crecer los árboles.